El generar la valoración económica de estos elementos nos permite saber de qué manera podemos conservarlos mejor. Sabemos que los costos de redes protegidas hacia las comunidades, el costo por ejemplo de mantener un arrecife sano, cómo se refleja en términos de que protege tu casa, protege tu negocio, protege tu hotel, protege tu inversión, cómo se refleja, cómo los manglares cuidan la salud humana al ser los filtros.